Pues tal parece que las políticas de Funimation empiezan a proliferar al punto de tomarse algunas libertades creativas cuestionables. Con estas me refiero al tema del lenguaje inclusivo. Esta no es la primera vez que Funimation hace algo así en la región, ya que por ejemplo, en varios de sus correos e inclusive en la misma web o plataforma se podían ver indicios de cambiar la última vocal de algunas palabras por una X o por una E. De igual forma se podía ver en algunos correos mandados de su newsletter ya que incluían la X. Y es que parece que al menos como región estamos metidos todos en la misma bolsa porque hace tiempo hubo una nota en un portal de Estados Unidos en donde Funimation hacía referencia a varios doblajes latinos pero se refería a los latinos como Latinx, lo cual tampoco daba buena imagen. Pero las cosas escalaron a un nivel un poco más agresivo o tajante o mínimo notable ya que dentro de uno de los capítulos de SK8 Infinity se puede escuchar lo siguiente. Así es, se usa la palabra bienvenides, me resulta interesante como es que se dice bienvenidos, bienvenidas y por último la de la E. A ver, en Estados Unidos Funimation es bien conocido por tener prácticas que pueden parecer cuestionables o que lo son siendo uno de los ejemplos más populares el de Kobayashi-san en donde un diálogo sobre vestuario es cambiado por uno en donde se termina haciendo referencia al patriarcado cosa la cual no tenía mucho sentido. No voy a entrar en discusión de si es bueno o malo que se utilicen este tipo de palabras lo que sí es muy cuestionable es que las obras se modifiquen cambiando connotaciones que no existen en la original sin un sentido aparente y que tiene un fin político porque ningún medio de entretenimiento tiene la función de educar, adoctrinar o algo así. Al momento de escribir esto me topé con que parece que la gente de Funimation ha estado censurando tweets en conversaciones iniciadas por ellos en donde se muestre el clip o se haga referencia a eso. Al querer entrar al capítulo en la web, por mi cuenta me di cuenta de que pues no lo puedo reproducir y me marca un error y por lo que veo en Twitter parece que es algo general y no solo me ocurre a mí. Otra cosa importante es que a pesar de que parezca que Funimation no nos escucha, lo cierto es que sí lo hace porque por algo siempre han sido muy herméticos con su doblaje latino de My Hero Academia al punto de no subir ni una sola muestra del mismo a su canal para Latinoamérica así que creo que el poder de la queja sí puede hacer algo en esta ocasión ya sea que se cambie o que no se vuelva a repetir el incidente. Lo cierto es que al menos en doblaje, por lo menos en Natam, parece ser un caso esporádico desconozco si en USA ocurra porque pues no puedo ver esos doblajes pero por lo que tengo entendido sí pasa bastante y también en los subtítulos este no es el único problema que se arrastra, también es el de los honoríficos en algunas ocasiones que se entonan bastante, pero bueno, eso será para otra ocasión. Y esto ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.